Ya pasaron seis meses desde el accidente automovilístico donde, usted recordará, murieron tres jóvenes y cuyo presunto responsable es Yigal N. En los próximos días será la audiencia donde presenten las pruebas a su favor. Seis meses se cumplieron este domingo del fatal accidente que cobró la vida de Dean, Brian y Estefanía luego de que la camioneta que manejaba Yigal N se impactara de frente contra el auto de estos sobre Avenida López Mateo Sur a la altura de una plaza comercial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Jalisco, en octubre de 2021 Yigal N fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio a título de culpa grave, lesiones y daño en las cosas. Sin embargo, a finales de febrero pasado la defensa de Yigal pidió más tiempo para presentar pruebas. Su audiencia está programada para los próximos días. Sin embargo, familiares de los jóvenes fallecidos piden justicia. Estar aquí es revivir todo, cada segundo de lo que les hizo Yigal. Y solo espero en Dios que sea sentenciado, que realmente se haga justicia y que él pague como tiene que pagar en la cárcel. Brian tenía 12 años radicando en Jalisco. Él nació en Sonora. Por su parte, Edín era originario de Veracruz y llevaba 6 años en la entidad. Su sueño era irse a vivir a Estados Unidos y casarse con Estefanía, la otra joven que murió. En el lugar de los hechos, permanece un altar en memoria de los jóvenes fallecidos. Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.